Siente la música fluir en tu interior, con cada sonido, con cada vibración. Siente como invade todos tus sentidos. El silencio se quiebra, con los beats el sonido. La música te lleva, te transporta, te llena. Te hace sentir vivo, amado, positivo. Sube la adrenalina, acelera el corazón. Da buena energía, despierta la pasión. Siempre está presente, te acompaña, la sientes. Ella te da vida, luz y alegría. La música es magia, sentimiento, nostalgia. Es sobrenatural, eterna y vital. La música. La música. La música. Constru Cartesian, près dedar. La música. La música. La música. La música. Con la pizama voy Sete la maqueta Ajá la maqueta Con la pizama voy Sete la maqueta Con la pizama voy Sete la maqueta Con la pizama voy 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 Con la pizama voy